¿Nos vamos acercando de favor? Bueno, como ya les habíamos comentado hace un ratito, estamos en el patio de la estrella. No sé si alguien tenga conocimiento acerca de este lugar, el patio de la estrella, algo que hayan escuchado. Algo que se les haya quedado grabado, no sé, en la primaria nos trajeron de excursión a conocer la leyenda del patio de la estrella. No sé si alguien quiera compartirnos algo de los que estamos aquí presentes. Los huesos. Los huesitos, ok. Exacto, que son, o que eran reales. ¿Alguien más? ¿Gusta compartirnos algo? ¿No? Ok, bueno, en la parte de la entrada en el saguancito vimos una estrella. Se dice que esa estrella, pues no es la original estrella, dicen que hay una estrella más grande en la parte de abajo, que está hecha con huesos de personas, bueno, muchos dicen que eran esclavos, que los martirizaban, y que, bueno, aquí los sepultaban. Otros dicen que son cráneos de niños, de pequeños, que, bueno, que aquí también murieron. Otros dicen, otra leyenda cuenta que había una mujer muy hermosa que vivía aquí, y resulta que venía a visitarlo, es un pretendiente que era mayor que ella. Resulta que, pues los padres no estaban de acuerdo con esa relación, y dicen que la mataron y que está sepultada debajo de esa estrella, y que por eso se llama el patio de la estrella. En la parte de abajo hay otra inscripción, está un número que es 1857. ¿Alguien sabe quién era el presidente de México en 1857? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿No? Les voy a dar una pista, nació en Oaxaca. Benito Juárez. Benito Juárez creó en el año de 1857 las leyes de reforma, en donde separó a la iglesia y al Estado. Decía que la iglesia tenía que preocuparse de sus asuntos religiosos, y el Estado de preocuparse por el lado político, al lado de las leyes y todo eso. Entonces se dice que este patio de la estrella en 1857 tuvo un auge muy importante, no a nivel nada más aquí de Córdoba, sino que a nivel nacional, en donde, bueno, se dice que también aquí en la ciudad de Córdoba, pues fue donde pasaron los hechos más relevantes, más históricos. Córdoba es una ciudad muy rica, muy rica en historia, en leyendas. Tenemos la leyenda de la Virgen de la Soledad, la Virgen de la Mulata de Córdoba, pero simplemente no ha llegado una persona, a un gobernante que de verdaderamente le importa rescatar a nuestra ciudad. Muchos me dirán, oye,